No quiero referirme y es que nosotros lo hemos hecho en reiteradas ocasiones y no nos vamos a cansar hasta que logremos, ¿verdad?, que esas personas que fueron estafadas por la compañía MUNE puedan recibir o que se les puedan devolver los recursos con los que fueron estafados. Y es, yo decía, en otras oportunidades, y es la labor que entiendo yo pudiera también hacer el defensor del pueblo. Esta figura, ¿verdad?, que ya es un hecho, una realidad en términos teóricos, vamos a decir así, para el país porque ya existe desde la... ¿Cómo se llama? La primera defensora, la señora muy mayor que se convirtió, pasó a la historia por ser la primera persona que estuvo al frente de este organismo que es el defensor del pueblo. Yo decía al principio, cuando tomaba posesión el actual defensor del pueblo, que se podía casar con la gloria, ¿verdad?, si él lograba intervenir o hacer que de alguna manera u otra, pues esta empresa estafó miles y miles de familias aquí en San Francisco de Macorís y en toda esta zona, pues hubiesen... En algún momento pudieran devolverle esos recursos. Hay personas que han muerto producto de que no han podido suplir las necesidades de medicamentos por cualquier padecimiento de enfermedad que estaban pasando. De manera que es una situación extremadamente difícil. Y yo espero que este caso sirva de precedente para muchas personas que tienen dinero y lo que primero piensan es llevarlo a cualquier lugar donde le van a dar un retorno en lo que son los intereses mayores, porque hay que producirlo. O sea, usted tiene seguro que le van a dar, por ejemplo, 5 mil o 6 mil pesos mensuales, un millón que usted tenga, por ejemplo, en un banco, y usted prefiere sacar ese dinero de ahí para llevarlo a otros grupos que también se están creando, grupos de eso, de financiera, simplemente porque usted va a tener un mayor retorno a un mayor tiempo. Señores, la avaricia, la codicia, eso es malo, eso es un pecado capital. Y además de eso, usted tiene que tener muy en cuenta que esto le sirva de experiencia a mucha gente, porque hay muchas personas todavía que piensan que el dinero fácil es bueno y eso es su dinero, porque usted no puede correr ese riesgo. Ahí es que yo digo la importancia de usted aplicar la inteligencia financiera. Y con relación al caso de los MUNE, también entiendo que por más que los abogados quieran justificar y defender ese caso, hay una situación y es que lo anticorrupción y delito y todo eso, no puede ser solamente para los políticos. Eso debe de aplicar a todas las empresas, a toda la persona, de manera física, hace un acto ilícito. Entonces, ¿eso tiene que tener una respuesta? Mira, hay poca gente, Nelly, se da cuenta de la gran cantidad de personas, porque por ejemplo, hay gente que tiene 20, 30, 40 y hasta 60 millones de pesos. Por ahí hay personas que tienen 60 mil, 100 mil, 200 mil pesos y los pesitos que recibían para ir a comprar esos medicamentos para su tratamiento médico. Esa es la gran mayoría. Los que tienen 20, 30, 40 millones de pesos, esos son los menos. Y tal vez el que tiene, claro, ustedes son los suyos, los míos son los míos. Yo no voy a cuestionar que usted tenga mucho o que tenga poco. Pero tal vez el que tenga 50 millones de pesos, por otro lado, podrían tener 10, 15 o 20 y todavía se le permite seguir viviendo. Pero el que tenía 200 mil pesos, 300, 400 mil pesos que recibían esos 1,500 mil pesos. Y que lo dejaban ahí mismo para que se le multiplicaran los intereses, porque usted lo saca y hace una inversión. El mayor porcentaje son ese tipo de personas que son así. Por eso yo digo, por Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué el defensor del pueblo no ha puesto la mirada en este caso de un moneda? Tal vez que estoy equivocado soy yo, ¿verdad? Y hasta por consumidor también. Claro, exactamente, porque, oye el nombre, defensor del pueblo. Y esas 3 mil y pico de familias que son afeitadas con esa estafa de MUNED, no son del pueblo. Tienen que encauzar por ahí ese caso. O sea, yo me gustaría que alguien me lo explicara. Si es tal vez que no se ha canalizado, que no hay por qué canalizarlo. Porque se supone que tiene que tener más conocimiento que cualquiera de los abogados que ha estado llevando el caso, el defensor del pueblo. Es cierto. Entonces, ojalá que este año 2022 pueda servirle para sensibilizar a las autoridades. Y cuando digo defensor del pueblo, eso es uno de los tantos en él. Porque el Ministerio Público y las otras autoridades, eso le están dando larga, larga para que se olvide ese caso. De hecho, como se está pasando, a veces se retoma el caso cuando van y un grupo de los afeitados se colocan frente a las oficinas y eso es otra bulla. Pero más de ahí no ha pasado. Ojalá que este año 2022 pueda traer esperanza para que estos afeitados, estas personas, estas familias, puedan ver la luz al final del túnel de que pudieran recibir ese delito por lo cual fueron estafados.